Obviamente que se está trabajando con todos los intendentes, que son los que articulan la gestión con cada una de las comunidades. Bueno, hoy en este caso se le trajo al intendente de Auzonio la solicitud de 500.000 pesos para cordón, cuneta y pavimento que va a comenzar en el parque industrial, como el tractor Pagni que ustedes han podido ver ahí, que va a estar alrededor de 440.000 pesos. Y bueno, estamos trabajando con todas las instituciones. Tenemos en el transcurso del año, creo no va a faltar la verdad, que estaríamos aproximadamente unos 15 millones de pesos para todos aquellos intendentes que han hecho gestiones a través del gobierno de la provincia, los expedientes obviamente ya llevan un tiempo, vamos a decirlo porque esta demanda estaba planteada, pero bueno, hay ciertos departamentos que tienen que pasar por fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentos de la provincia, y una vez que están los traemos como en el día de la fecha. Así que contentos y bueno, seguiremos trabajando por toda la comunidad que es la responsabilidad que tenemos. Muy bien, hizo de Monaguillo recién, legislador. ¿Cómo? Hizo de Monaguillo recién. Sí, sí, bueno, estuve colaborando ahí con el Padre, bueno, tengo un afecto con el Padre Marco, y bueno, aparte soy muy cristiano y realmente muy religioso, y tengo mucha fe porque, bueno, Dios me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida, siempre ha estado a mi lado, y siempre uno agradece las cosas que le pone Dios en la vida, ¿no?, porque hay saberlo superar, ¿no? No, 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 no. La palabra de Dios en la vida, y no tiene la vida, pero me ha ayudado a mi vida, no, 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 no y no, no, no. Gracias por ver el video.